¿Qué dice? ¡Ay, chatita, de mi vida! ¡Vamos, muestra la pareja! ¡No te lo tomo! ¡Qué alegres se ven los campos en la mañana con su cielo! ¡Aún se ve más bonito si mi chaquita anda por allí! ¡Cuando paso por el puente, siempre lavándola he de encontrar! ¡Y a la orillita del río, con ella me pongo a la bella! ¡Ay, chatita, de mi vida! ¡No me vayas a olvidar! ¡Un millón de la licencia, contigo te voy a gastar! ¡Y te llevo pa' mi rancho y le pongo tu sacal! ¡Y una vez los dos solitos ya verás lo que te amas! ¡Ale, chatita, de mi vida! ¡No me vayas a olvidar! la esperanza, que muy prontito oiremos los dos. Me voy chata de mi vida, pero muy pronto yo volveré. Ya sabes dónde te espero, no se te olvide, ay, chiquita de mi vida, no me vayas a olvidar, que si Dios me da licencia contigo me voy a casar, y te llevo pa' mi rancho, y te pongo tu pacal, y una vez los dos solitos ya verás lo que estamos.